¡Gracias por ver el video! Hace 40 años, la Fundación Chile es el centro, el motor de la innovación en Chile, así que yo decidí hacer una arenga a no innovar. ¿Por qué? Porque la palabra innovación me cansó un poco, y quizás a muchos de ustedes también, yo no les voy a decir que no haya que innovar. Pero por supuesto, no solo se trata de innovar. Las leyes de la física no distinguen el pasado del futuro. Y una de las grandes preguntas de la física es ¿por qué recordamos el pasado y no el futuro? O es una manera de ponerla. Y tanto el pasado como el futuro, luego de tantos años de cultura científica e intelectual, son territorios desconocidos. Uno siente un vacío enorme hacia adelante, pero también un enorme hacia atrás. Y la verdad es que yo como profesor universitario y haciendo divulgación científica, estoy más yendo para atrás que para adelante. Cosa que es importante, es misteriosa y es difícil. Esto no va a funcionar. Ok, entonces en esta arenga a no innovar elegí tres frases que tienen que ver con los tres capítulos que voy a hablar aquí. La primera es de Coco Chanel que dice innovación. Uno no puede siempre estar innovando. Yo quiero crear clásicos. La segunda es de Newton en una carta a Robert Hooke, uno de los grandes físicos de toda la historia. De hecho es el que descubrió las células. Es un físico el que descubrió las células. Estaba mirando el corcho en un microscopio. En una carta le dice que él ha podido ver más lejos porque se subió en los hombros de gigante. Y finalmente, los Beatles en 1967. No hay nada que puedas hacer que pueda ser hecho. Lo que necesitas es amor. Así que la innovación no existe realmente porque todo lo que puedas hacer puede ser hecho. Esa es la lástima, es como el chiste de... ¿Cómo se llama? Marx. Que él no entraría en ningún club que lo acepte a sí mismo como socio. Bueno, esto es lo mismo. No podemos innovar porque todo lo que vamos a hacer, se puede hacer. Entonces, tres partes. La primera vamos a hablar de Newton y las berenjenas. En la segunda de Coco Chanel y el inodoro. Y la tercera de John Lennon y el Wi-Fi. Empezamos entonces. Berenjena. Mi libro, Física y Berenjena, se llama así porque no solo al hacer divulgación, al hacer clases en la universidad, en los primeros cursos, sí que uno de los problemas que tenemos es ese. La gente odia la física. Es una cosa que yo no entiendo. La pregunta es más contigo incluso que ¿por qué nació el universo en el Big Bang? ¿Por qué la gente odia la física? Si yo al menos la amo tanto, me ha impactado, me ha apasionado. Es mi vida. Y a ustedes, los que no son físicos de aquí, no les apasiona. Es terrible ir a un lugar que te pregunten qué haces tú, yo soy físico, y te digan, yo odiaba la física en el colegio. A mí no les pasa. Pero es triste. Ahora, para salirme de mí mismo, me voy a las berenjenas, que también tienen esa cuestión rara que la gente las odia, y a mí me encantan. Pero al menos he encontrado más gente que comparte ese gusto. Ahora, si ustedes ven, las berenjenas no dan nada de hambre. A mí no me gustan esas berenjenas. Elegí particularmente una receta clásica chilena de berenjenas al horno con queso, que para mi gusto es inaudito. A nadie le puede poner queso a las berenjenas. Pero bueno. A pesar de todo esto, encontré ese proverbio japonés que dice que el mejor augurio de Año Nuevo es soñar la noche después de Año Nuevo, porque se supone que la primera no se sueña porque uno está muy borracho. Eso es cierto. Pero la segunda no tiene que soñar. Lo mejor es soñar con el monte Fuji, luego soñar con un halcón, y en tercer lugar con berenjenas. Esos son los mejores augurios para un buen año. O sea, las berenjenas han estado en nuestra cultura hace mucho tiempo y siempre como algo positivo. Entonces, ¿por qué ustedes odian las berenjenas? Bueno, a lo mejor ustedes no. Son un grupo privilegiado. Y entonces la pregunta es cómo transmitir el pasado, los clásicos, la ensalada de berenjenas. La particularidad que tienen las berenjenas es que no es como el azúcar. Los biólogos les pueden explicar mejor que yo que el azúcar es una cuestión que naturalmente es un instinto, porque tiene energía. Esas son moléculas que nos gustan, porque nos energizan. Es menos cultural, por eso a los niños les gustan los dulces. En cambio, los erizos, el café, y probablemente también las berenjenas son cuestiones más culturales. Pero la cultura es lo que nos hace humanos y que queremos transmitir. Entonces, de alguna manera, quizás hay algo similar entre la dificultad en transmitir la belleza inconmensurable de la física y ella de las berenjenas. Y ahí pongo la misma frase con que partí un poco. Este pasado conocido es tan vertiginoso como el futuro que no conocemos aún. Y por lo tanto es tan difícil, es tan importante, y por eso hay que venerarlo sobre todas las cosas. No se puede hacer nada bien si no veneramos a los clásicos. Una de las cosas, entonces, es ponerles una segunda receta de berenjenas. No sé bien, es como una escalivada. Esto probablemente tiene tomate, pimientos, aceite de oliva. Se ve un poco mejor, no tiene queso. Con la física tiene que pasar algo similar. Hay que sacarle el queso y ponerle aceite de oliva, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la cultura no tiene que entrarle a la gente como si fuese un supositorio. Tiene que entrarle por gusto. La cultura no puede ser esta cuestión de la cultura entretenida que obliga en el Canal 13. Tiene que ser entretenida porque para eso fue... Newton no estaba ahí haciendo las cosas con una pistola. Ni porque tenía un deadline. Esto era todo belleza. Esto era pura pasión. ¿Cómo no vamos a poder transmitir eso? No sé muy bien cómo transmitirlo aún. Pero bueno, hay una sola cosa que sí es obvia y es lo que quiero transmitir. Como divulgador y profesor yo me preocupo del pasado. La ciencia... Yo también hago ciencia, pero la ciencia que uno hace del presente es una ciencia confusa todavía. Uno no está consolidado. Entonces uno no anda contando a la gente que no es científica cuestiones que no están consolidadas. ¿Para qué? Pero entonces para inventar recetas nuevas es absolutamente necesario subirse en hombros de gigantes. Y esa gigante es nuestra cultura, nuestros héroes, nuestras... nuestras bebidas. Un caso... Pongo ahí a los Beatles, porque los Beatles son los grandes innovadores de la música pop del siglo pasado. Pero los Beatles partieron cantando canciones de Little Richard y de toda esta gente en Hamburgo todas las noches, las mismas. Su primer disco fue un disco de casi puras canciones que no eran... Ellos veneraban a Little Richard. Sin esa veneración no existe posible novedad. Y ahí están los héroes de Einstein. Faraday, Newton, Maxwell. Eran héroes en un sentido muy importante que no se habla mucho de eso. Pero sin esa veneración, que básicamente ellos para Einstein eran el paisaje. Es un amor a la naturaleza. Amar a la naturaleza, amar a nuestros antepasados, amar las berenjenas. ¿Por qué? Segundo punto, Coco Chanel y... Ahora quiero dar un ejemplo de un clásico. El inodoro. Ustedes que están acostumbrados a la innovación, cuando van a uno de los lugares más preciados de su casa, el tiempo ahí está congelado. Ese inodoro, aunque ustedes no lo crean y lo busqué, es de 1950 y tanto. A pesar de eso podría ser el de su casa. El tiempo está congelado. A lo mejor hay profundas razones el arrancarnos, no sé, de nuestros despojos. Pero, por alguna razón, esa cuestión sigue igual. Salvo, con una excepción, Japón. Pero olvidemos, por un rato, el inodoro es un clásico. Es un clásico tecnológico, es un maravilloso, bello. Y simplemente les quiero mostrar de dónde viene la belleza. El inodoro lo inventó este señor Alexander... Bueno, a ver, tiene una larga historia, pero Alexander Cumming hizo la gran, gran, gran novedad de esta cuestión. Que es la S. Esa misma S que ustedes pueden mirar si se agachan y den el water, tiene una S. Y esa S cumple varias funciones. La primera es aislarnos de las alcantarilladas. Se fijan porque hay una tapa de agua. Entonces el olor desde el alcantarillado no nos llega a la casa. En segundo lugar, cuando el agua es agregada muy rápidamente, el peso va a desplazar el aire y provoca un efecto sifón que hace que el agua salga muy rápidamente. Y eso hace que toda la carga de cosas que hay ahí se vayan. Y finalmente, porque hubo muchos modelos, la historia del water es fascinante. Es que no tiene piezas móviles. Nadie tiene que andar manteniéndolo. El water es liso, no se anda limpiando, salvo por una escobilla, pero no tiene piezas, mecanismos. Si los tuviera sería enredado cada mes, usted tendría que ir, adornillar y... Es medio asqueroso eso. Entonces esas tres características tienen que esta sea una pieza bellísima, de ingeniería, un clásico absoluto, una cuestión que merece un aplauso y que debemos claramente venerar. Y que probablemente todos veneramos. Después de todo, es donde es nuestro compañero de los mejores pensamientos. Bueno, todo esto se basa, más aún, en este caballero tecidio del siglo III a.C., que fue el que inventó este efecto sifón que sirve para muchas cosas. Entonces esto es tecnología griega. Bueno, eso es lo que quería hablar solamente de Coco Chanel y el lino de oro para mostrarles la importancia de los clásicos y no se busca afuera. Finalmente, all you need is love. Muchas veces creemos que los avances se hacen porque uno los busca. pero muchos de ustedes saben que son y en general las cosas importantes no se buscan. Y la razón es muy sencilla. Usted no puede buscar algo que no sabe qué es. Todo lo que nos impacta en nuestra vida jamás nadie hubiese sabido porque si no habría sido chancaca. Y es así como nadie imaginó al Internet y nadie imaginó miles de otras cosas antes de que existieran. Y lo que nos mueve a los científicos es simplemente el amor. El amor a la naturaleza, la veneración, a la cultura, a nuestros antepasados. Eso nos mueve. Y así es como se hace ciencia. Yo quiero darles el último ejemplo. Entonces, a través de un agujero negro. Ese es un agujero negro que se llama Gargantúa que salió en la película Interstellar. No existe. A pesar de que no existe, tiene una cosa muy divertida. Los que vieron Interstellar y miran eso, bueno, no sé, les dicen ahí que es un agujero negro y a ustedes que les importa no saben cómo es un agujero negro, yo tampoco sé. Podría ser un dibujo cualquiera y ya está. Pero sin embargo, esta gente hizo una cosa distinta. ecuaciones de Einstein en el computador más poderoso que tenían disponible e hicieron una simulación de cómo se vería de verdad un agujero negro. Gastaron una cantidad de plata enorme para verlo como realmente es. Y nadie lo cuenta porque una película ciencia ficción a nadie le importa, ¿no es cierto? Pero ese es un ejemplo un poquito de cómo funciona la ciencia. Porque eso es amor. Gastaron plata de más por amor a ver cómo era de verdad. Aunque nadie se haya dado cuenta. Y esa es la mejor imagen que tenemos de un agujero negro simulado. En la literatura científica no existe porque en los estudios de Hollywood los computadores son mejores que en las universidades usualmente. Lo que ocurre en el agujero negro es que los tiempos empiezan a a poner más lento. Los relojes se me se abrocha el zapato. Bueno, no puedo aquí abrochármelo probablemente. Se ponen más lento, más lento, más lento, más lento y cuando llegan a un lugar que se llama el horizonte de eventos del agujero negro el tiempo se congela. Y nosotros perdemos todo contacto con lo que pasa dentro. Un ejemplo que les voy a hacer es usando el lago que hay en California que tiene un tapón porque es un lago artificial, una represa entonces tiene un tapón. Pero el tapón me sirve para hacer un ejemplo. Suponga que hay muchos pescaditos en el lago. obviamente por esta parte el agua no se mueve muy rápido pero a medida que nos acercamos al agujero la corriente es más rápida. Por lo tanto los pescaditos no se pueden acercar mucho porque los pescaditos tienen una velocidad máxima. No pueden tener una velocidad muy grande. Entonces hay un horizonte de peces porque en ese punto es el punto donde la corriente es igual a la velocidad máxima de los pescados. Si el pescado cruza eso no va a poder nadar contra la corriente y por lo tanto van a morir. Van a morir. ¿Qué onda? Apreté el botón que me dijeron que no podía apretar. Ahí está. Se mueren. El espacio-tiempo de Einstein en el cual no les tengo tiempo de aquí de comentar es como el agua y los peces son como la luz. Y eso que llamo horizonte de peces es el horizonte de eventos de un agujero negro. Entonces con una analogía les muestro más o menos cómo funciona un agujero negro. Las cosas que pasan ese horizonte no pueden salir nunca más. Sin embargo Hawking en los años 70 vio que por efectos cuánticos que no tampoco voy a explicar el agujero negro sí podía emitir luz y evaporarse emitir la energía como si fuese un carbón. Ahí está la fórmula y es muy rara la fórmula para los que cachan algo matemática la temperatura es más grande en la medida que la masa es más chica. Así este número M la masa crece la temperatura de entonces los agujeros negros enormes son muy fríos emiten muy poca luz son como carbones fríos y los chiquititos son muy muy calientes y emiten mucha mucha luz y por lo tanto se evaporan rápido explotan. Hawking descubrió este hecho y dijo que tenían agujeros negros que exploten. Y por supuesto apareció un señor que se llamaba John O'Sullivan que por amor al arte decidió que iba a buscar esas explosiones y montó un sistema no ese aquí muestro un radiotelescopio para buscar las explosiones de estos agujeros. Era difícil porque bueno primero no sabía si existían estos agujeros chicos que explotaban y segundo habían obstáculos este es un láser sí. Aquí tengo por ejemplo este es el transmisor o sea este es el agujero negro y nosotros estamos al otro lado los rayos de luz se dispersan rebotan rebotan en galaxias en polvo interestelar y entonces ¿qué recibimos nosotros? Recibimos una señal distorsionada. El señor O'Sullivan se puso entonces a crear unos logaritmos matemáticos en un computador para filtrar esas señales. Lo que ocurrió es que no encontró nada. ¿Qué es lo que sucede mucho en ciencia? Esto lo hizo por amor por entender por saber pero no encontró nada. Y se fue a la agencia nacional australiana esto ocurrió en Australia y se metió en un proyecto aparentemente que no tenía nada que ver. Ellos estaban tratando de hacer internet inalámbrica. La internet inalámbrica de nuevo no es nada trivial porque imagínense esta misma situación yo tengo el transmisor que es una antena y ustedes están todos ahí chateando con sus celulares y la antena la onda rebota en las paredes y entonces ustedes no reciben una señal reciben muchas. Cuando vio eso O'Sullivan dijo yo ya tengo la solución inventó el wifi el wifi no nace de buscar de buscarlo nace de buscar agujeros negros que explotan en el universo eso es amor all you love muchas gracias. 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 Gracias.